Chicos y chicas, por cada segundo que pasa que no le habéis dado a like, ha muerto un gatito, así que daros prisa y dadle a like antes de que todos los gatitos tan monos y lindos mueran, deprisa, dadle a like, tenéis que salvarlos Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo así como súper mal, vale, y si no queréis perderos ningún vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que, hacedlo Fankry, tío, compañero, volvemos a estar en una casa de estas de gigantes, tío, o volvemos a ser muy pequeñitos, que también puede ser, ¿no? Amigo, tú eres muy grande Amigo, no, tú eres grande, tú eres más grande, compañero En serio, yo soy un grande Pero ¿sabes qué más grande va a ser? Que es que hay algo más grande que nosotros ¡El reto de likes! Efectivamente, el reto de likes para este vídeo va a ser de 20.000 likes, Pankry, 20.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse, escucha una cosa, y si lo consiguen, si consiguen superar ese reto de likes, Pankry, si todo el mundo da like ahora mismo, ¿puedes hacerme caso, por favor, cuando hablo, tío? Es que hay una manzana Escucha, mira, si supero, ¡deja de caminar! En fin, un gigante ahí Que si superamos el reto de los likes, Panky, y todo el mundo se suscribe, tendrán suerte durante 20 años Y conseguirán completar todas las metas que se propongan, todos sus juegos se cumplirán, pero tienen que llegar a todos los 20.000 likes, si no, no van a hacer nada con su vida, no van a llegar a ningún desafío, propósito que se propongan, tal, me estoy liando, pero me has entendido que sí Yo te he entendido, amigo, o sea, que si no le dan a like, su vida será un fracaso ¡Exacto, será un fracaso! ¡Noooo! ¡Noooo! Panky, 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 te asunto que hay un gigante ahí Ya, yo iba hacia él, creo, tiene tinta de ser muy... Sí, vamos, espérate, espérate Este sí que es grande, es muy grande Hombre, señor gigante, ¿qué le pasa, señor? Verá, disculpe, es que... ¿Por qué me parece...? Oye, me parece que va a hablar un poquito raro este hombre, pero bueno Eh, señor, disculpa, aquí abajo Eh, ¿cómo podemos salir de aquí? Hola Hola, ¿qué pasa? ¡Ya, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué quieres? Quiero saber cómo salir de aquí ¿Alguien? Sí No puede ¿Y qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué te va a ocurrir? Sí Va a venir un tsunami ¿Un tsunami de qué? De gatitos ¿Has adoptado un montón de gatitos? Efectivamente Y viene un tsunami ¡Se han escapado! Vale, 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 tranquilo, tranquilo Escucha, eh... Utilizaremos lo de... Lo de este cofre para intentar hacernos un refugio Y capturaremos los gatitos, ¿vale? A ver si podéis ¡Aaah! Ay, Dios mío, este pavo está mal de la cabeza Panky, ¿qué has escuchado, amigo? Dí que acoso, tío Tengo miedo, tengo miedo Yo también, yo también, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, yo también tengo miedo Venga, pilla esto de cosas, Panky Me va a hacer cosas malas Yo no quiero hacer... Vale, escucha Vamos a hacer la casa como si fuera... Bueno Anda, nos han dado lana, tío Es como hacer un ovillo de lana Qué mono Tío, ¿no? ¡Oh, qué mono! ¡Qué mono, tío! ¿No te parecen muy malas las paws de los animalitos? Las paws ¿Las paws? ¿Qué son las paws? Las paws son las... Las patitas Las... 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 ¿Tú eres tonto? Sí, sí Las... ¿La qué? No sé, tío Es una pregunta de esas que van de verdad Sabes que eres tonto, tío A ver, las paws No te entiendo, tío Tío, lo de los gatitos, tío Coño, lo que tienen las patitas Joder Déjalo, tío No tienes ni idea de lo que hablas ¿Por qué no sabes inglés, tío? Perdón Tío, es que estamos en España, tío Es que tienen que poner los juegos en español En inglés no Porque estoy en mi país Quiero todo en mi idioma Es que es una vergüenza ¿Qué pasa? ¿Te estás riendo de mí? No, me estoy riendo de la gente que se queja De que hay juegos que están en inglés Y no los entienden Porque en inglés debería ser ya Idioma obligatorio Perdona, no Tiene que ser el esperanto El idioma... ¿Por qué el esperanto, amigo? El esperanto se hizo para eso Amigo, el esperanto El esperanto es una... Claro ¿Qué dices? El esperanto es una bazofía No sabe ni lo que es Es una ponzoña No sabe ni lo que es Sí, sé lo que es Vale Pues muy bien Enhorabuena El esperanto es esperanto Claro, claro Sí, en plan Es algo relacionado con la fruta ¿No? Porque dice espera Sí, es buena esa, ¿eh? Es buena Venga, anda Ponte a construir, compañero Que no tenemos mucho tiempo ¿Cómo que me pongan? No, seis, siete Perfecto Voy a hacer yo el tema Voy a hacer el techo, ¿ok? Tú ve decorando, ¿vale? Porque veo que eres un poco inútil Pero, tío ¿Por qué siempre me toca decorar Y hacer estas cosas, Pancriti? Hombre, yo creo que decorar Es más entretenido que construir Espera Mira, tío Veo gatitos en el váter Es un poco perturbador Ver gatos en el váter Pero bueno Eso significa que alguien Se ha comido un gato Y lo está soltando por ahí ¿Eso significa que alguien Acaba de cagar un gatito, compañeros? Pues puede ser Puede ser que estamos Confirmando que alguien Ha hecho popó de gato Oye, una cosa Y la entrada ¿Y la entrada dónde está? La entrada yo tengo De esos en la cabeza No, la entrada de la casa No la hace tu cabeza, mongolo ¿Qué haces? ¿Por qué insultas? Por favor Todo el mundo en los comentarios Diciendo Nacho, no faltes Y ya está Muchas gracias, gente ¿Sabes que les hace gracia Que te trole, Pancriti? ¿El qué? ¿Sabes que les hace gracia Que te trole? ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién te ha preguntado? Artista Mastodonte Piera Eres una persona muy mayor Eh, a ver Puede ser ¿Sabes que a la próxima Pancriti y yo Vamos a tener un problema ¿Qué problema vas a tener tú? A ver, tú problemas Tienes muchos, sinceramente ¿Cómo? Pero no son problemas, amigo ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que ver si puedes hablar más Ah, sí, ey, el té de rositas ¿De rositas? Sí Lo has pillado ¿Te crees que puedes hacer eso, amigo? ¿Y ahí no me ves de rosa? No, perdón Yo no me ves de rosa No sé tú Bueno, pues Pues ten cuidadito No voy a ser que Al final te meta, eh Anda, prepárese a los meos Ya está casi todo listo De la casita, compañero Yo me encargo de poner Ahora mismo Las albombras ¿Será alfombras, imbécil? No, albombra En fin, tío Aprende a hablar, vale Español Y luego me dice A ver, no se dice albombra No, tío ¿Cómo se dice, tío? Se dice que eres tonto Lol, toda mi vida He vivido engañado, tío Mucho es que has vivido Pankri, por favor Ya vale faltarme respeto, eh ¿Qué haces? Poner alfombras ¿Pero por qué Ute me pega a mí? No sé, pero Dale ¿Por qué? A ver, ¿por qué pones Un mueble del revés, Pankri? ¿Are you estúpido o qué? Vamos a ver ¿Quién te dice Que está puesto del revés o no? Pankri, coño Estaba del revés, tío No, es que Todo lo que haga está mal Claro, porque lo hago yo Oye, ¿el dormitorio ¿Para cuándo, tío? ¿Qué? ¿Has visto eso? No, gracias Es que no he visto Vamos a dormir separados ¿Ok? Pero que te quites ¿Qué pasa? Mira qué bonito quedó, tío Fue aquí de simetría Mira esto Ha quedado precioso Mira, oh Mira El armario empotrado Empotrar Te voy a empotrar yo la cara Luego a la vez Te voy a empotrar a ti la cabeza ¿Por qué? A ver, ¿por qué las frutas Están encima de la taquilla? Pues por si Me levanto con hambre Está la cocina enfrente Mira que te des Me voy de casa Pero que no, no, no Aún no, aún no, aún no Aún no, aún no, aún no, tío Me he enfado de casa ¿Qué quiero? Aún no, Pankri La de los 10, tío Ya, ya Pues entonces, ¿qué quieres? Pankri Escucha una cosa A ver, escucha Hace mucho tiempo Que no te vienes conmigo Un tsunami, ¿vale? Más si yo hemos estado Un montonazo de peligros Y tsunamis muy peligrosos A ver, que lo prefieres a él Que lo sé Que lo sé Que no te preocupes por mí, ¿vale? No estoy diciendo Que le prefiera a él Maldita sea, Pankri Estoy diciendo Que tienes que tener cuidado Me estás pegando Me estás pegando Me has hecho daño Siéntate a la silla Siéntate a la silla No, dame, dame aquí Siéntate a la silla Que te voy a atar Siéntate a la silla Vale, voy ¿Ya? ¿Qué haces? Deja la agresión Porfa, porfa Bueno, pues De hecho, fuera de casa Te has expulsado ¿Cómo? Ahora sí Ahora sí Ahora quiero Me voy yo Tú no me echas Me voy yo ¡Fuera! Ya está, te he echado Venga, tonto Hasta luego Vale, a ver Mientras Pankri no está Por fin puedo dedicarme A hacer lo que siempre quise hacer Colocar toda la casa Bien, entre ellos Voy a poner aquí una lámpara Y aquí voy a poner Unas cuantas caras Para que tenga baño Vamos, vamos, vamos Bueno, ya está Así, perfecto Os preguntaréis ¿Por qué he hablado con esta huevo de tonto? Eh, buena pregunta Hay cosas en la vida Que es mejor no saber Y esta es una de ellas Chicos y chicas Así que nos vamos a quedar Con esta ¡Amigo! ¿Qué pasa? ¡Sal, corre! ¿Para qué coño es eso, tío? ¡No! ¡Loco, loco, loco! ¡Pero mira! ¡Son gatitos! ¡Ah! Hostia, loco Pero hay muchísimos gatitos, tío ¡Loco! Que ya han cubierto la casa Los gatitos Pero, escucha Pero son Tío, son muchísimos gatos, tío Pero son demasiado kawais Pero además son muchísimos Vino muy rápido el tsunami, ¿no? Viene de mal Ya ha venido aquí Pero Son muy cutes Yo quiero uno ¿Qué quieres? ¿Ira a Octaruro? Yo sí, puedo Puedo A ver ¡Voy! ¿Qué coño hace? ¡Pankri! ¡Pankri la de los 10! ¡Recuérdalo, Pankri! Bueno, en fin Mientras Pankri está para ir capturando Ese gatito que quiere capturar Yo voy a dedicarme a seguir colocando alfombras Porque, a ver Esto es un tsunami de gatitos No tiene, en principio, por qué ser para nada peligroso Así que podemos dedicarnos a La cava sin alfombras ¡Eh! ¡Pankri! ¡Pankri! ¿Qué coño? ¡El gigante! ¡El gigante muere! ¡El gigante va a morir! ¡Pankri! ¡El gigante muere! ¡Pankri! ¿Dónde estás, tío? ¡Pankri! ¡Pankri! ¡Qué monos gatitos! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy un gatito ¡Pankri, tienes cola de gato y estás diciendo ña todo el rato! ¿Qué? ¿Nia? ¡No digas ña ya, por favor! ¡Para, ña! ¡Para de decir ña! ¿Pero qué te pasa, ña? ¿En serio? ¿Puedes parar? ¡Un gatito! ¡Es un tigre de bengala! ¡Ay, qué monos! ¿Un tigre de bengala, ña? ¡Que dejes de decir ña! No, no, pero si yo no estoy diciendo ña, ña Anda, por favor, sal fuera de casa y mira a ver si te conviertes en un gato del todo al menos y dejas de dar por saquito con él, ña ¿Qué? ¿Pero qué dices ña? ¡Que pares de decir ña! Vale, ña ¡Que pares de decir ña! ¡Qué pesado, tío! ¡Mino mal que ya se ha ido a tomar por saco por ahí, hombre! ¡Ay, hola, tigrecito! ¿Cómo estás? Escucha, tu papi, Pankri, viene ahora, ¿vale? Mientras en el usta, ¿qué te parece que te metas en el microondas? Mira, a ver, adelante No, pero, pero ven, tú A ver, ven, en el microondas ¡Al horno! ¡Al fregadero y te bañamos! ¡Ah, nevera! No sé, al horno, al horno ¿Eso puede estar al horno? Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Tigrecito al horno Madre mía, qué rico No, ahora, en serio No nos vamos a comer Tranquilos, chicos y chicas Pero hay países en los cuales comen tigre, tío Comen tigre al horno ¡Pankri! ¡Pankri! ¿Pankri? ¡Mía, he vuelto! ¿Estás el Pankri? ¡Mía! ¿Sigues con la cola, Pankri? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Mía, imposible, Mía! ¿Sí? ¿Sigues con la cola? No, no, no ¿Sí, Pankri? ¡Mía? ¡Mía! ¡Tankiro, Pankri, te mato! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya! ¡Que te tuve que matar! Que si no te conviertes en gato Para siempre, tío Bueno, al menos, respawnaré, supongo Hola, tigrecito ¿Quién hace más mono? ¡Gracias!